Recuerdo el vestuario, las anécdotas, el champán, la corría, las risas. Y bueno, estuvimos hablando, yo recuerdo también las palabras que dije, que este ascenso no es solamente nuestro, sino de muchos años, atrás de jugadores, directivos y simpatizantes, aficionados, que han estado tantos años trabajando para que pudiéramos nosotros alcanzar el sueño. Yo creo que esta camiseta es un sueño, un sueño conseguido. Es algo consustancial a la historia de nuestro pueblo. Y bueno, como tal parte, yo creo que es muy sentida por todos los... La pasión de Rojiblanca definiría como una religión prácticamente. Es lo más grande que he visto yo en muchos años y lo más grande que yo creo que voy a ver. Solo nos falta dinero. ¿Y ahora qué pasará? Ya veremos. Está todo en el aire. ¡Gracias! ¡Gracias!